Oye, ¿qué te crees, búho? ¿Te voy a hechizar? ¡Oye, no! ¡Aquí estoy! Hagan silencio, chicos. Uno, dos, tres... ¡Vamos! ¡Me encanta cómo hace este pájaro! ¡Woo! ¡Qué bien! ¡Sigue bailando, chicos! ¡Sigue bailando! ¡Oye, dame mi cansa! ¡No te lleves mi cansa, por favor! ¡No! ¡Qué bien! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, perico, qué te pasa! ¡Oye, no lo hagas! ¡Oye! Bueno, está bien. Vamos a disfrutar... ¡Oye, me dolió! ¡Qué divertido! ¡Oye, lindo perico, qué estás haciendo! ¡Vaya! ¡Estás haciendo compras! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Así se hace, Morsa! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Oye, chicas! ¡Oye, chicas! ¡Vamos! ¡Toda para adentro! ¡Toda para adentro! ¡Pasen una por una! ¿Quieres rockear? ¡Sí! ¡Quieres rockear! ¡Vamos a rockear aquí! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y qué bien! ¡Woo! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Soy una ventana y tengo mucho frío! ¡Woo! ¡Woo! ¡No, detén! ¡Oye! ¡Detente, por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ajúdenme! ¡No, no quiero caos! ¡Vamos, perras! ¡Súntense de mi camino! ¡Porque me las voy a comer! ¡No! ¡Por favor, ayúdenme! ¡No! ¡No me lleven! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Me encanta la nieve! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Quitamos un poco de hielo por aquí! ¡Je je je! ¡Otro poco de hielo por aquí! ¡También! ¡Uuu! ¡Bright! ¡Ja ja ja! ¡Oye! ¡Me encantan las monedas! ¡Voy bien! ¡Sí! ¡Oye, no! ¡Qué divertido! ¡Volvimos! ¡Por favor!